Para brindar a los ciudadanos herramientas que mejoren sus hábitos alimenticios y así eleven su calidad de vida, el PRI mexiquense, mediante la Coordinación de Vinculación con la Sociedad Civil y el programa Actívate con el PRI, organizó el Taller de Salud Integral. La Coordinación de Vinculación con Sociedad Civil tiene la intención de poder compartir estos espacios, tanto con los militantes como con la sociedad civil en general, que tengan conocimientos más acerca de la salud integral, que lo puedan llevar a su vida, darles recursos, darles herramientas. Sería fabuloso que nos siguieran orientando porque creo que esto es nomás una probadita, entonces sí necesitamos de más espacios, de más temas de esto para que sigamos nosotros aprendiendo. Los asistentes al taller conocieron las bases para la construcción de un estilo de vida saludable, analizaron sus hábitos alimentarios y obtuvieron herramientas para llevar un plan alimenticio equilibrado. Felicito al presidente, al partido, por este tipo de talleres que están llevando a cabo a través de vinculación con la sociedad. Muy interesante, importante, a veces desconocemos este tipo de temas. El Partido Revolucionario Institucional tiene el compromiso no solo con sus militantes, sino justamente como ha dicho el doctor Carlos Siliarte Mercado, somos la gran red social y hay un verdadero interés genuino por el bienestar de toda la sociedad. Con estas acciones, el tricolor cumple con uno de sus compromisos ciudadanos, la salud y el bienestar para los mexiquenses.